Maquillaje con productos inspirados en bubble tea. ¿Cuál es tu bubble tea favorita? La mía es la matcha. Y casualmente Profusion Cosmetics sacó una gran variedad de paletas, rubores, ili-glosses inspirados en la bubble tea. Y pues yo haré mi favorita que es la matcha milk tea. Y estos son los tonos que trae 4 mate. Y este me llamó la atención porque trae como... Pensé que era un cafecito, pero trae como unos destellitos. Y este es con brillito. Voy a comenzar con este tono. Y me lo voy a compactar en todo el párpado. Y este es el que más se parece a la matcha. Ahora este tono como salmóncito. Y con este me voy a difuminar las orillas. Ya está tomando el tono más clarito. Y me lo voy a estar poniendo en medio del párpado. Voy a tomar el tono verde musco. Y nada más me voy a estar haciendo una colita. Un poquito del verde oscuro en la parte de abajo. Y le voy a poner también un poco del verdecito que pusimos arriba. Y un poquito del tono más claro de la paleta en el lagrimal. Y ahorita es el turno de Lully Closes. Estos son de Sabrina Monique Beauty. Y viene en tres tonos o sabores diferentes. Es Matcha, Strawberry Milky y Taro. Comenzar con Taro. Y estos traen un aroma delicioso. Ay, me encanta. Nada más traen un poquitito. Nada más quizá de colorcito. Pero hidratan súper bien. Y me gusta el aplicador. Está bastante grande. Y así quiera. Ahorita vamos con Strawberry Milky. Ay, esto me dan ganas hasta de tomármelo. Un poquitito. Y así se ve. Por último, Matcha que este nos va a combinar con el maquillaje. Y listo. Así nos quedó el maquillaje. Y ahorita, después de ver todos estos productos inspirados en Bobotin, no le dieron ganas de uno. ¡Gracias!